Amigos, bienvenidos todo el mundo, vamos a ver al Cocoon, ¿vale? Sin dupes, no hemos vuelto a tirar más El día de ayer fue un día para olvidar totalmente, con el tatu y demás estaba reventado Y con los links al 1, ¿vale? No lo hemos puesto esta vez de skill orbs, estoy un poco dubitativo sin meterle crítico, sin meterle adicional, sin incluso meterle esquivar Que creo que no, así que... al lío, contra Broly, ¿vale? Showcase contra Broly, o sea que... personaje... Over the class, ¿vale? Está muy por encima de lo que hemos encontrado o hemos visto hasta el día de hoy, bueno, así que... Al lío, chavales, como siempre ya sabéis que si os molan este tipo de vídeos y demás, no os olvidéis de dejar un like a flama, suscribiros al canal y esas cositas Tengo ganas, tengo ganas de probarlo Qué guapo, se ve muy guapo, tío Tengo ganas, ¿eh? De ir dándole a Dragon Ball Saga y acabar esto O sea, y llegar a esto Entonces, chavales Dato, no opinión, ¿vale? Dato Este personaje en el primer turno tiene guardia, ¿vale? Activa su animación, apareció en la entrada, tal, 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 tal Bloqueo todos los ataques enemigos por turno Ki más 2, ataque y defensa más 101, ¿vale? El bloqueo en la guardia durante un turno Ki más 2, ataque y defensa más 101% durante 5 turnos Luego ya todo lo demás es pasiva, aquí más 3, ataque y defensa 150, ataque y defensa más 10 Por cada ataque recibido Ataque eficaz contra todos los tipos si te enfrentas contra un solo enemigo Alta probabilidad de anular los superataques de energía, ¿vale? 50% Alta probabilidad de bloqueo de los ataques enemigos Y además ejecuta un ataque adicional con altísima probabilidad de ser superataque durante 4 turnos Si logras defenderte, es decir, si salta la guardia, ¿vale? Entonces, defensa más 20% hasta un máximo de 100 por cada golpe recibido ¿Vale? Por cada golpe recibido con guardia Y luego ataque y defensa más 150 adicionales Y tiene una... bueno, esto ya sería si trigreamos el revivir Entonces, empezamos con 276 Con este de aquí, ¿vale? Estoy como hasta nervioso, lo juro Estoy como un poquito cagado, en plan, a ver qué hace el Kokun, ¿vale? A ver qué hace el Kokun Vamos a recibir 3 golpes Que eso ya nos coloracaría en 60% de la pasiva 1, 2 5 milloncitos, turno 1, bien Esto va a pegar loco, ¿eh? Este está Rainbow, por cierto Creo que el amigo estaba a full Rainbow Vale, no hemos tenido la suerte de los adicionales y demás Voy a abrirme aquí el personaje para enterarme un poco de lo que hace El Krilin se ve espectacular Ahí estamos Ah, en superataque tiene que ir al Krilin, obviamente, claro Krilin, que lo quiero poner de primero de turno Pero bueno, sí, sí, 45 El Krilin está loco El Krilin está loco Al Krilin le haremos un vídeo aparte, ¿eh? Porque es que el Krilin está loco El Krilin va a ser espectacular Te lo digo Ojalá todas las unidades secundarias, tío Tengan esta calidad en plan de decir Dios, chetao ¿Qué hace? Tiene 60% de tanqueo antes de atacar Y números locos Y mira, pues perfecto esto Mi Kokun va a estar con su mejor pana Con este man de aquí, ¿vale? Y luego vamos a traer al Piccolo Pues para hacer cositas, ¿no? Porque el Piccolo, ese Piccolo siempre está en modo chat Así que... Al lío Pillamos 5 por aquí Vamos a pillar Rainbow Ahí estamos Y con el mío empezamos con 2.39 de defensa, tío 2.39 de turno 1 Está muy bien, ¿eh? Insisto, sin dupes Ni nada 2 3 3 3 milloncitos Ok Me gustan mucho las animaciones, tío Me gustan muchísimo Salto el crítico Adicional superataque Este sí que lo ha querido tirar 4 millones Pues digo, espérate que se tira otro, ¿eh? ¿Me recomiendas tirar? Para eso tenéis el videito Es si tirar o no Que lo sacamos antes de que saliese el banner Ahí estamos El Goku Chiquitín vuelve con Kale Para... Entre aniversario y millones de descargas Vuelve Ya está espectacular Las patadeñas del Goku La verdad Está espectacular Vale, pues ahora Se le ha ido la guardia de un turno, ¿vale, gente? Eso es parte de la entrada Eso es parte del propio personaje Ahora El personaje tiene 50% De tener guardia Pero sigue con ese Ki más 2 Ataque y defensa más 101 Durante 5 turnos ¿Vale? Entonces Como tenemos que habilitar... Medio millón de defensa Medio millón de defensa Como tenemos que recibir 10 golpes Para tener el ataque y defensa más 100% máximo Y luego con la guardia Tenemos que recibir 5 Nos faltan 2 Pues vamos a poner al personaje Slot número 1 Al final yo creo que está hecho para eso, ¿no? Pero... Cuidado, ¿eh? Salto la guardia Ya está Uy, falta un golpe 6 millones, tío Os recuerdo de que La... La guardia Es cuando sale la flecha para abajo Pero cuando estamos a favor de tipo A veces la flecha sale horizontal O sale como mirando para abajo Eso también cuenta como guardia, ¿vale? Vamos a recibir todos los golpes Que podamos ir más Perfecto Creo que el revivir no lo vamos a triggerear, ¿eh? No tiene pinta, la verdad O sí, no sé, pero... Ojo De primera en la boquita Esta... Si no salta la guardia Yo creo que duele Tendría que haberme fijado en la defensa Saltó la guardia, tío Esto es increíble, man Ya está El personaje ya tiene la defensa Más 100% Es... Es... Es muy... Es muy dominant, ¿no? Por así decirlo Porque alguna peña le ha puesto a esquivar al Goku No entiendo Bueno, yo creo que para baitear, ¿no? Para... Para tener ganas de molestar a los demás un poco Yo creo que le pondré full adicional Y las sobras a crítico Aunque ya tenga el personaje Adicional super ataque O sea, aunque ya tenga el efectivo Contra todos los tipos, ¿sabes? Vale Va a ser difícil el... Vamos a ver la defensa de esto, ¿vale? 600.000, tío Es que es mucho, ¿eh? Estamos hablando que esta es la tercera aparición Ahora desaparece la entrada ¿Vale? Que esto es importante Ahora el personaje, mira Por ejemplo, ahora no salta la guardia ¿Vale? Por lo tanto no estamos triggerando la defensa más 100% del final 8.000.000 Pero lo importante ahora Es que estamos buildeando el personaje Va a perder los 5 turnos de aquí más 2 Ataque de defensa más 101 Y aquí vamos a ver al personaje ya Sólido, ¿sabes? Qué guapo el Kame del Krilin, ¿no? Aquí tiene 40% de tanqueo solo el Krilin, creo Si no me equivoco Vale Tengo ganas de poner al Krilin en slot número 1, tío Tengo ganas ya de eso Pero bueno, nos viene bien pillar daño, ¿eh? Así podemos triggerar el Reveal Vale Es que está sin dupes y tiene 600.000 de defensa, tío What the fuck, man 600.000 de defensa Y está sin dupes Es un buen bichardo esto, ¿eh? 1, 2, 3, 1, 2 No saltó la guardia, pero bueno Ya está, ya está Y todavía le faltaba por chetarse un poco, tío No tiene sentido esto Claro, claro Esto es antes del revivir Es que cuando revive este personaje Se convierte en el mejor personaje del juego Inclusive LR Es así de loco Es una locura, man Revivir, por favor Vamos a ver la standby, ¿no? Medio millón de defensa, tío A ver, con la standby, gente No ataca Y más 3 Ataque más 59 para los aliados Defensa más 50 Bueno, perdemos un montón de movidas Pero lo vemos Es la primera standby que estoy haciendo ahora mismo en la versión global, gente Esto es histórico para mí Esto es un Nito Es que está mamadísimo Y el arte me encanta, ¿eh? O sea, a mí este arte me flipa Me vuelvo loco ¿No hay super ataque? No hay super ataque en el Broly No tiene sentido Porque encima Ahora el personaje te dice Dónde está el super ataque Lo importante Lo importante de esto, gente Es Hemos perdido muchísima defensa Como veis O sea, está hecho para que mueras Pero Lo importante Es que el personaje Sigue teniendo guardia Si no me equivoco De defensa más 50 para la vida de la categoría Tal, tal, tal No sé quiénes o cuánto Bueno, me quería sonar de que el personaje Seguía manteniendo la guardia Porque esto te triggereaba la pasiva, ¿no? O era después No recuerdo bien bien Bueno, al lío Al lío, gente Al lío Vamos a morir Vamos a triggerear el Rey Bid Y a ver qué pasa Es que me sonaba que Sí, sí Tiene guardia ¿Es que tiene guardia? Estos chavales Va para la pasiva Del 100% de defensa Con la guardia En plan Estamos recibiendo golpes Tiene guardia ahora mismo La flecha está para abajo Tiene guardia Esto cuenta para la pasiva De cuando el Goku está normal Es que no tiene sentido Hostia, 7 millones es una locura, ¿eh? Sin crítico Vale 800.000 de defensa What the fuck Entonces, ahora este personaje es Dios El problema es que a lo mejor muera ¿Sabes? Porque Sabéis este Broly, ¿no? Pero no me he traído ítems Además No me he traído ítems No me he traído ítems A ver qué pasa Tendría que haber puesto Al Goku chiquitín, ¿eh? Es que encima si salta La adición es super ataque, tío Tira un adicional super ataque Y guardia todos los ataques Cuando revives Es que tira tres super ataques Y eso que no le hemos puesto adicional Es que no tiene sentido Una vez revives este personaje Es el mejor personaje del juego O sea, no puedes morir No le pueden matar a él Flipas El Broly está de huelga Por mí mejor, ¿eh? 800.000 de defensa Y este no está chetado todavía No tiene sentido O sea, le falta por chetarse a este Saludos, ¿no? 700.000 de defensa Es que no tiene sentido, tío No tiene sentido esto El juego se ha acabado ya El juego cierra mañana, gente Esto ya no tiene sentido A ver si pillamos un counter, ¿no? O sea, estamos hablando De que posiblemente Este personaje sea el mejor personaje De toda mi box Sin dupes O sea, no en plan de Con la categoría sin dupes Sino en plan de toda De todo juego De todo lo que tengo Almacenado Porque me parece muchísimo mejor Que el Goku God Qué locura, man Es que qué locura El Goku God está bien Pero cuando deja de cambiar orbes Ya no está tan bien Está por encima De los del octavo aniversario No creo Pero es un personaje Que es más sólido Que el Super Saiyan 3 Y el Vegeta Super Saiyan 2 En plan Antes mueres con el Goku y Vegeta Super Saiyan 3 2 Que con este En plan Factores, ¿eh? No es Es una locura esto A ver Me molaría probar aquí Al Krillin Pero es que tiene 900.000 de defensa Brode Es que yo no quiero probar Otra cosa No quiero No quiero No quiero Me da Super Ya probaremos Al Krillin Es que todavía Le faltaba Todavía le faltaba Es que no tiene sentido Sí, sí, sí Sé que el Krillin Tanquea Pero no es el momento Nada, pues no vemos la nullificación Gente Si queréis ver la nullificación Os vais a su evento de Dokkan Y le tiráis un active skill O un super ataque O algo No tiene sentido Posiblemente este Ha sido el Broly Más fácil De mi historia En plan Ha sido muy de pana Tío Muy Es una locura Esto, ¿eh? Ya está El juego cierra mañana Gente El juego cierra mañana O sea, no tiene sentido No ítem Primer intento O sea Es que no tiene sentido Hemos tenido mucha suerte Con los super ataques Pero Nada, gente Esto sin dupes Es una bestia parda Que no tiene ni siquiera sentido Brutal Brutal Brutal